Mi nombre es Mariana González, soy presidente del CIRCOM, que es el Círculo Profesional de Relaciones Públicas. Desde ese lugar, y como egresada, creo que la Escuela de Ciencias de Información tiene que ser facultada. Es un reconocimiento a la importancia de la comunicación como disciplina, un reconocimiento a los profesionales egresados, y también es una manera de entender que la comunicación es una disciplina, es un conocimiento amplio que engloba una serie de prácticas y saberes que no paran de crecer. En la práctica profesional nos encontramos a diario, que cada día más los comunicadores somos requeridos para la toma de decisiones, para la visión, para la puesta en práctica de una serie de cuestiones que felizmente estamos en condiciones de asumir. Así que celebro la posibilidad de que la Escuela de Ciencias de Información sea facultada.